primero de febrero de 2024 muchas gracias a las personas que siguen el canal voy a enviar precios de pañete el pañete en varias partes de colombia también se llama revoque entonces el metro cuadrado de pañete se cobrar 15 mil pesos metro cuadrado lo lineal es aproximadamente entre siete mil ocho mil pesos filetería tres mil cuatro mil pesos dilataciones igual forma cinco mil cuatro mil pesos el por qué resulta que pues en este momento en el 2024 iniciamos nuevo año y pues como ustedes se puedan dar de cuenta la gente quiere pagar lo que se quiere por el trabajo ya que la construcción es un arte y es una es un trabajo muy en el momento muy mal remunerado ya que personas que quieren pagar 7 mil 8 mil pesos metro cuadrado ya que el trabajo que se hace ni siquiera remunera sobre esos precios entonces no vamos a regalar nuestro trabajo porque por regalar el trabajo es que estamos como estamos y aparte de eso pues al gremio de la construcción lo que se le quiere dar a entender es que si se cobra bien hay que trabajar bien porque de ahí también el que cobra barato el que cobra barato hace mal el trabajo porque hace las cosas a las carreras para no perder entonces el que hace bien su trabajo cobra bien por lo que hace y se demora el tiempo adecuado para hacer el trabajo y así mismo los clientes quedan satisfechos entonces vamos a cobrar bien para así mismo generar un buen trabajo y aparte de eso tanto nosotros quedemos satisfechos el cliente que igualmente satisfecho voy a empezar a enviar vídeos de precios de acabados y hora negra entonces muchísimas gracias gracias por ver este vídeo entonces recordemos los precios y nos regalemos nuestro trabajo